del otro lado del televisor. Bueno, y antes de irnos a la pausa, Maúle les contó que íbamos a hablarles de un artista nacional. Bueno, él tiene su inspiración en una forma de montaña con rostro de mujer. Sí, aunque suene un poquitito extraño, ya usted va a entender. Es Armando, un artista para quien la naturaleza lo lleva a crear un arte impresionante. Y cuando tiene una montaña enfrente, su pincel no se limita. Es difícil conocerlo sin un paisaje hermoso que lo rodee. La montaña es más que belleza para Armando. De ella alimenta su talento. Es pintor hace dos años, pero no de montañas tradicionales. Por alguna razón, en ella se observa la belleza de la mujer. Así que su pincel lo lleva a crear montañas con rostros y siluetas femeninas. Porque las mujeres son bellas, son preciosas, son divinas, creación de Dios. Y como el paisaje también me gusta muchísimo, entonces cojo a la mujer, vuelvo a decir que es creación divina y la entegro en los cerros y en las montañas. Armando recorre el país en busca de nuevos paisajes. Cuando finalmente encuentra la montaña perfecta, su pincel hace el resto. Pero también tiene otra habilidad. En su obra también esconde caballos. A través de la técnica surrealista, el trabajo de sus manos es admirable. Todo lo que se logre vender con estas obras, con este arte tuyo... El 50% va para los niños de cáncer. Y así seguiré haciendo diferentes instituciones de ayuda social. ¿Qué tal saber que con arte estás brindando esta ayuda, estás enriqueciendo a mucha gente? ¿Cómo me siento? O sea, me siento realizado, feliz. Yo digo que ver estos cuadros es como sentir que uno está entrando en otro mundo, en otra dimensión, ¿verdad? Y es algo demasiado bonito, de verdad. Sus obras las crea en horas o días. Pero siempre su magia plasmada en el pincel conquista la mirada de quien las disfruta. Mientras que Armando sabe que con cada trazo sobre el lienzo, una montaña quedó pintada para la historia. Armando, bellísimo tus cuadros. Muchísimas gracias.